Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Desafío The Boss. Vamos a hablar del capítulo 56, que esta sería la última prueba por tres equipos, la prueba de sentencia y castigo, pues el castigo será bastante fuerte, bien monetario. Uno de los equipos perdedores podría perder 15 millones de pesos. Y los más opcionados para ganar, pues son Alpha y Beta. Alpha obtendría una ventaja y es que Tarzan, su capitán, les hizo una especie de ritual a sus compañeros para quitar esa mala racha que han tenido últimamente porque no le han dado a ninguna. Han estado de pérdida en pérdida. Al parecer lo que le hicieron a Carla se les está devolviendo. Entonces, muy probablemente Alpha esta prueba podría darla toda y ganar porque ellos son muy buenos. Siempre están ahí al pie de Beta y nunca, nunca quedan de última sesión de ayer. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.